Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 5 de noviembre del 2009. Tres personas fueron ejecutadas la mañana de este miércoles por desconocidos que dejaron abandonados sus cuerpos en un terreno baldío en la delegación La Presa de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información preliminar, los restos se encontraban envueltos en bolsas negras de plástico, detrás de una planta de energía eléctrica. En las inmediaciones del fraccionamiento Monte Carlo, versión no confirmada, señala que entre las víctimas hay una mujer y una menor de edad. Sin embargo, no se pudo constatar al momento del hallazgo porque se encontraban envueltos. Un comando armado se enfrentó en víspera con elementos de seguridad pública del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en un retén que colindaba con los límites de Cancún. Luego de intentar secuestrar al ex líder del sindicato de taxistas de Playa del Carmen, Rubén Aguilar, quien se encontraba dentro de una boutique propiedad de su esposa, en el centro de aquella ciudad. El abatido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria hizo una fogata quemando dos millones de dólares en billetes para producir calor y evitar que su hija muriera congelada, mientras se escondía en una finca de las montañas que rodeaba a la ciudad de Colombia de Medellín. Así lo aseguró Juan Pablo Escobar Henao en una entrevista concedida a la revista colombiana Don Juan. La diputada local panista Claudia Hernández presentó una iniciativa de ley que intentará proteger las garantías de los trabajadores de los medios de comunicación, como reporteros y directores, en respuesta a las necesidades de ejercer este oficio con seguridad y hacer barler sus derechos. Los aspectos, por un lado, debemos garantizar el libre ejercicio periodístico de todos ustedes. Si bien es cierto, la Constitución es muy clara, como ciudadanos tenemos nuestros derechos a salvo, pues vemos como en la actualidad no se ejerce una plenitud por parte de este gremio. La sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó al Congreso Estatal más recursos para destinarlos a este rubro, específicamente en infraestructura, equipamiento y capacitación, según palabras del dirigente de este sector, Luis Alfredo Valles, quien agregó que también se necesitan más plazas para las escuelas de tiempo completo. Hay programas que requieren el esfuerzo y el apoyo en ese sentido de plazas, sobre todo si estamos nosotros hablando de programas de escuelas de tiempo completo, lógicamente que requerimos profesionales en otras áreas para fortalecer estos espacios educativos y que la escuela sea el centro de las comunidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició un oficio para dar seguimiento a las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del periodista José Vladimir Antuna Vázquez García del Tiempo de Durango y solicitó medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física de su familia, así como de periodistas y directivos de ese diario. El Senado de la República informó que este miércoles a las 6 de la tarde presentó ante la Corte una controversial constitucional contra el gobierno federal, por el caso de Banamex y otros bancos mexicanos, en el que el gobierno de Estados Unidos tiene acciones de la financiera a través de Citigroup. El grupo de diputados que analizó la naturaleza jurídica del decreto presidencial, que extinguió luz y fuerza del centro el pasado 11 de octubre, finalizó su trabajo y entregará al Pleno cinco argumentos a favor y en contra. También de que la Cámara de Diputados inicie una controversia constitucional, en la sesión del Congreso se anticipan las votaciones de los partidos del PAN contra el PRD, PT y Convergencia, por lo que el PRI resolución de esta situación. La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del programa especial concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, que consideró un monto de 237.847.2 millones de pesos, con lo que se pretende combatir la pobreza alimentaria rural, disminuir la pérdida de empleos, revertir los bajos ingresos, la migración, inseguridad y el fuerte deterioro de los recursos naturales, así como satisfacer el mercado interno a través de la compra de productos nacionales. La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba dijo que pedirá el apoyo de México y República Dominicana al proceso que busca liberar a los secuestrados por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La legisladora anunció que el movimiento civil colombiano por la paz buscará que los gobiernos mexicanos y dominicano se vincunen al proceso de la liberación de 24 uniformados prisioneros. El técnico Benjamín Galindo afirmó que con gusto regresaría a dirigir al Guadalajara, ya que su anterior paso por el llamado rebaño sagrado nunca tuvo enfrentamientos con el dueño Jorge Vergara, siendo Néstor de la Torre el culpable de su salida, al considerar que varias ocasiones este personaje obstaculizó su trabajo. El cantante británico Robbie Williams se declara enamorado y preparado para tener hijos, con la actriz estadounidense Aida Fiel, en una entrevista con la cadena pública británica de la televisión BBC, que se difundirá este viernes, además pronosticó que será padre en unos años, porque ya comienza a sentir ganas de tener hijos. Por mi parte es todo, yo soy Daria Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.